¿Qué opinan las personas de este nuevo impuesto que quiere poner el gobierno a las personas, el impuesto cagal? ¿De cuántos kilos estamos hablando más o menos? ¿Pero de qué me hablas tú a mí? No te entiendo. ¿Kilos de qué? De excrementos humanos. ¡Mierda! Bueno, tú lo quieres decir de esa manera un poco más vulgar, más densa, pero el gobierno quiere poner el impuesto a partir de los dos kilos de excrementos humanos. El siguiente kilo será multado. ¿Qué opinas de eso? No se puede pagar impuestos por la mierda. ¿Cómo el presidente va a poner esos impuestos? ¿Por qué? ¿Cuántos habitan acá en su casa? Aquí ya vemos cuatro. ¿Y más o menos cuántos kilos hacen por día? Como cinco. Ahí le cubre el impuesto, porque son tres kilos por vivienda. O sea, estaría usted defecando dos kilos de más. Que eso es lo que se puede consumir aquí nosotros. ¿Qué nombre le pone a ese impuesto? O sea, impuesto de cagal. El recibo le va a llegar a nombre de Caga Express. Caga Express, Caga Express, imagínate. Bueno, por acá Silva, ven, vamos a seguir preguntando a las personas ¿Qué opinan de este nuevo impuesto que el gobierno quiere poner? Por los recargos de evacuación fecal. Vamos a ponerlo por acá, ven. ¿Cómo estás, amigo? Estamos acá en directo para el New Coast de Foz, recorriendo acá a los barrios, haciendo una pequeña encuesta. ¿Qué opinan las personas de este nuevo impuesto que quiere poner el gobierno a las personas? El impuesto cagal. ¿De cuántos kilos estamos hablando, más o menos? ¿Pero de qué me hablas tú a mí? No te entiendo. ¿Kilos de qué? De excrementos humanos. ¿De mierda? Tú lo quieres decir de esa manera, un poco más vulgar, más densa. Pero el gobierno quiere poner el impuesto a partir de los dos kilos de excrementos humanos. El siguiente kilo será multado. ¿Qué opinas de eso? No se puede. ¿Cómo es posible que el presidente va a pagar impuestos a uno por la mierda? Un mensaje ahí para el presidente de pronto. ¿Qué le quieres decir? No se puede pagar impuestos por la mierda. ¿Cómo el presidente va a poner esos impuestos? ¿Por qué? Bueno, van a controlar un poco porque ya las alcantarillas están rebosando. Entonces, por eso este impuesto cagal. No, no, no estamos de acuerdo en eso. De estar pagando impuestos por la mierda, ¿no? ¿Cuántos habitan acá en su casa? Aquí ya vemos cuatro. ¿Y más o menos cuántos kilos hacen por día? Como cinco. Vamos a poner como cinco kilos. Ahí le cubre el impuesto, porque son tres kilos por vivienda. O sea, estaría usted defecando dos kilos de más. Es que eso es lo que se puede consumir aquí nosotros. Como cinco o seis kilos de mierda. Nada más. De cinco a seis kilos. O sea, que le estarían multando tres kilos de más. Su vivienda estaría rebosando el quilaje, que son a partir de los dos. De ahí para adelante le estarían sumando tres más. Su vivienda aplica para el impuesto cagal. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno los va a poner a nosotros a pagar impuestos? O sea, que uno tiene que cagar menos. Bueno, eso es lo provisional, porque las alcantarillas ya están rebosando y es para bajar los niveles. Nos van a obligar a cagar menos nosotros en su casa. Para pagar impuestos por la mierda que uno está... O sea, ahora me toca cortar la mierda y que haga menos. Bueno, lo que pasa es que acá en este barrio nos han informado que las alcantarillas están hasta el tope. En este barrio como que evacúan mucho, cagan mucho en este barrio. No. Esta es una de las viviendas donde más lo hacen. Usted me dice que de seis a siete kilos. De seis a siete kilos aproximadamente. Bueno, de ahora en adelante va a tener que comprarse una pesa para que pueda evacuar y pesar y no le cuente el impuesto. Todo eso tiene que hacerlo uno también. Haga y pesa la pesa y llevarla a venderla. ¿Será? No, no. Usted la pesa para que tenga su control del impuesto y no le cobren de más. O sea, tengo que pesarla para que no me cobren de más. Exacto. Lo que yo hago en mi casa. Exacto. De los excrementos humanos. Estamos mal, presidente. Estamos mal porque, imagínate tú. ¿Algún mensaje, por favor, presidente? No se puede pagar impuestos porque estamos mal. Nosotros estamos mal ahora mismo y pagar impuestos por la... Que caga uno, estamos bien mal. El presidente, en vez de a ayudar a uno, lo que está haciendo es perjudicar a uno. No se puede... ¿Qué nombre le pone a ese impuesto? O sea, impuesto de cagar. O sea, pagar la... Por lo que uno está cagando en su casa y tiene uno que pagar los impuestos. Así es. El recibo le va a llegar a nombre de Caga Express. Caga Express. Caga Express. Imagínate. O sea, que hay que pagar al impuesto donde venga el recibo del agua, el recibo de la luz, viene el impuesto de cagamiento también. Exacto. Exacto. Caga Express. Caga Express. No se puede. No se puede. Imagínate. Estamos mal. ¿Y hasta dónde vamos a llegar nosotros? Que tenemos que pagar impuestos también por la... Imagínate. Estamos malucos. Este país está maluco. Bueno, ya sabe que ahora en adelante va a tener que comer menos para poder defecar menos también. O sea, cagar menos para... Comer menos para cagar menos. Así es. Así es. No, no aguanta. No aguanta. Sí, no aguanta. Estamos malucos. Imagínate, con este presidente. O sea, no aguanta el apretamiento del presidente que tiene contra el humano. No aguanta. Bueno, estos son unos de los inconformismos de las personas acá del barrio El Zapatero que no están de acuerdo con el impuesto cagar. Que Caga Express no venga a cobrar esos impuestos acá. Nos retiramos. Seguimos en directo para el New Coast de Foz.